En Yemen, la oposición tomó la ciudad de Taez, mientras en Singibar, 30 presuntos miembros de Al-Qaeda murieron en enfrentamientos con el ejército. Opositores confirmaron que con hombres armados y comités de vigilancia, tienen el control de la ciudad yemení, ubicada al suroeste de la capital. Autoridades desmintieron tal hecho. Los focos de violencia continúan en el país oriental, por el rechazo al regreso del presidente Ali Abdullah Saleh, quien salió de la nación para recibir asistencia médica luego de recibir heridas en un ataque. Gracias por ver el video.